Padre nuestro que estás en el cielo y nos acompañas aquí en la tierra, santificado seas hoy y por siempre. Ven a cada uno de nuestros corazones. Haz tu voluntad, amado Dios, aquí en la tierra, así como lo haces en el cielo. Danos la gracia de seguir contando con tu alimento, tanto material como espiritual. Perdona todas aquellas actitudes con las que te ofendemos y nos apartan de ti. Que podamos perdonar a todos aquellos que no entendemos, que no te conocen, que nos ofenden, pero así como tú, también nos perdonas. Manténnos firmes en tu amor y te suplicamos por tu inmensa misericordia, que no nos dejes caer en tentación. Amén. Apple Store y Google Play.